Gracias, presidenta. Diputados. El plan de sequía lleva activado en Cataluña y, más concretamente, en las cuencas internas desde octubre de 2021. Los señores de Jun nos presentan ahora una serie de iniciativas para hacer frente a la situación actual de la sequía en nuestra región. Actuaciones en infraestructuras para disponer de agua potable mediante el proceso de desalinización del agua que la ATL lleve a cabo los proyectos aprobados en el año 2019 y revisados en el 2021, inversiones en la red de los municipios y aplicar compensaciones económicas al sector agrario, entre otras cosas. Y yo les pregunto por qué, cuando estaban en el Gobierno, no adoptaron estas medidas. La respuesta es fácil. Por inacción, por dejación de funciones y por su grave irresponsabilidad política. Ustedes están más preocupados de invertir esfuerzo en su proyecto rupturista, en seguir las directrices de los ecologistas fanáticos y en impulsar las políticas de la ruina de su Agenda 2030. Por cierto, el director de la Agencia Catalana del Agua, a principios de marzo, reconoció que las depuradoras catalanas no obtienen tanta agua regenerada como sería posible debido a los altos costes. Está claro que ustedes prefieren gastar el dinero de los catalanes en crear chiringuitos y agencias de colocación, antes que en una cosa tan importante como son las infraestructuras del agua. Otra de sus propuestas en esta misma línea es acelerar el ritmo de las reposiciones y mejoras que figuran en el Plan de Inversiones 2019-2023 de la ATL. Señores de Junts, también gobernaban durante gran parte de la vigencia del plan. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué hicieron entonces por los catalanes? Nada. No vamos a negar que una de las causas de la situación actual de la sequía es la falta de lluvia y las altas temperaturas. Pero esta situación no tiene origen en el cambio climático como todos ustedes nos quieren imponer. Es mentira. La gravedad de la situación actual de no disponer de agua potable tiene su origen en la falta de gestión de los recursos naturales. Y eso no es culpa ni de la falta de lluvia ni de las altas temperaturas. Es únicamente irresponsabilidad de todos ustedes que han formado parte del Gobierno en algún momento en las últimas dos décadas y que hicieron, como siempre, abandonar a los catalanes. ¿Cuáles son los datos de pérdidas de agua por el mal estado de las conducciones en los últimos años? Pues me voy a remitir al año 2011. En la ciudad de Barcelona los datos de filtraciones y pérdidas eran superiores al 50% del agua conducida. Y sin ir más lejos, la semana pasada, entre el 13 y el 19 de marzo, en San Quirce del Valle, se detectaron hasta 16 fugas, 11 de ellas simultáneas. Y así podría seguir con los pantanos, las tuberías, los nudos de distribución, pero a ustedes todos eso les da igual. Todo es culpa del cambio climático. Pero, señores, les vuelvo a repetir, aquí los únicos culpables son todos ustedes que, como ya les he dicho antes, pudiendo solucionar el problema, mientras gobiernan, solo piensan en su República de Pandereta. Por último, tal y como les dije ayer, la solución a la sequía es tener un plan hidrológico de cohesión nacional. Como, por ejemplo, la red de carreteras, una autopista del agua, que pueda llevar el agua a Lérida, de Lérida-Gerona, de Gerona-Barcelona o Tarragona, pero que también la pueda llevar a Valencia, a Alicante, a Madrid, a Cáceres y también a Murcia, señor Gerberges, a Murcia también. En definitiva, una autopista que lleve el agua hasta el último rincón de España.